La selección Valle Femenina Prejuvenil viaja mañana a Paraguay para participar en el torneo de desarrollo de la Comebol. Recordemos que Valle es el equipo actual campeón en Colombia. Las integrantes de la selección femenina del Valle Campeonas Nacionales Sub-14 buscan retener el título de la Liga de Desarrollo de la Comebol en Paraguay. Sí, claro, sí, pero también nosotros vamos con expectativas grandes y podemos quedar campeonas allá en Paraguay. En la Liga de Desarrollo las Vallecaucanas jugarán en el Grupo A contra Estudiantes Niembuco de Paraguay, San Jacinto Rentista de Uruguay, Fedeguaya de Ecuador y Centro Olímpico de Brasil. Los rivales que son muy duros, que meten demasiado y del clima que es casi similar al de acá de Cali. Nuestra preparación ha sido muy buena ya que este sol nos ha ayudado mucho y demás cosas que hemos hecho nos han ayudado mucho. La Liga de Desarrollo de la Comebol se jugará en Asunción del 24 de este mes al 2 de febrero.